Otra vez perdida en la ciudad Me pregunto qué hago acá Ya no quiero estar tan sola Tanta noche y tanto frío Me quedé sin mi abrigo Ya no puedo salvarme esta vez Ya no quiero ver el sol nacer Ni esperar lo que antes esperaba Ya no quiero vivir en esta vida Como si no me importara No lo intentes otra vez No lo intentes otra vez Hoy ya no puedo esperar Alguien que me venga a salvar Si solo quiero desaparecer Pero sigo acá Por favor que alguien me escuche a tiempo Esta vez Por favor que alguien me escuche Me grito esta vez No lo intentes otra 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 vez Gracias.